Saludos, queridos espectadores. No estáis viendo Canal Pirata Namek. Canal Pirata Namek llegó a su fin hace un par de semanas y hemos sido... nos han hackeado el canal. O sea, son otras personalidades de youtube que están hackeando y están hablando ahora por nuestra voz, así que... no estáis viendo Canal Pirata Namek. Eso que lo tengáis claro, ¿vale? Muchas gracias. Estáis viendo Canal Pirata Negro. Y para demostrar que no somos Canal Pirata Namek, vamos a comentar un Street Fighter de arcade, porque jamás habíamos comentado un Street Fighter de arcade. Esto demuestra que no somos CPN. Y encima... Vale, cojones. Y encima copia pirata. Nada de genuidos. Resucitar de entre los muertos para comentar más Street Fighter. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Tú que eres experto en el hardware. ¿A ti te parece que en el hardware real se vería tan roto? ¿O sabes si este hack funciona raro en los emuladores? ¿Tienes alguna idea de lo que era? No tengo ni idea. Nunca he jugado a un Street Fighter, no lo sé. No. La verdad es que yo tampoco. Jamás he aprendido a hacer Hadouken. No sé por qué salen dos. Salen múltiples. Sí. De hecho se los come todos. La verdad es que... Bueno, Ryoga le da bastante al rollo de los hacks de CPS1 y tal, pero... O sea, es que había cada truño. Los habían muy chulos, pero había cada truñaco, tío. Qué tela, ¿eh? Disculpa, ¿qué hack chulo había de Street Fighter 2? Joder, ¿y no cuántos, tío? Coño, como de hecho hay algunos. De todo el Rainbow Edition y el Corriu, que son los más conocidos. Claro, joder. ¿No sacaron uno hace relativamente poco, que era el Punishment Edition, que... Sí, pero ese no es de la época, tío. Ese es un hack que hizo un pavo por ahí. Y también la Senglone Edition, que estoy mejor. Hostia. Pues este es el Magic Delta Turbo. Y como soy un gran jugador de Street Fighter que sabe convear y hacer una partida variada, voy a dedicarme a spamear estos Hadokens dobles durante toda la partida. Y de hecho creo que no hago absolutamente nada más. Así que ahí tenéis. Así es como hay que pasarse el juego. De auténtico profesional. En el online es típico. Ver a Q ahí en el fondo. Está ahí, de hecho. Futuro personaje. El movimiento ondurante de los Hadokens es hipnótico, tío. Pues lo vais a ver durante 15 minutos, así que disfrutad. Eso es un efecto de tablas, ¿eh, Minace? Sí, sí, no, en serio. ¿Cómo podrían haber modificado el ROM en la época que hicieron? Esto seguramente con... O sea, a día de hoy se modificaría con un editor hexadecimal, que es como se modifican actualmente en la mayoría de juegos y demás. Ya, pero en la época os haría un Amiga o un X68000. Descompilarían la ROM, la editarían ahí a los jefes y la volverían a compilar. Esto me recuerda... No sé yo, ¿eh? Esto me recuerda... No sé yo. Tanto buka que he dejado que él me recuerda a Boku no pico. ¿Sabes? Nadie se va a dar cuenta de lo que estás diciendo. Nadie va a entender la broma. Yo desde luego no, pero como Ray no le hago ni puto caso, pues da igual. Pero ya lo sé. A mí me pasa lo mismo, tío. Pues mira, hazme un favor. Cuando acabemos este comentario, buscan Google Boku no pico. O mejor, mejor aún, ya que estamos en plan negro, buscan en YouTube el vídeo este de Don't Watch Boku no pico, algo así. Donde un negro te cuenta de que va Boku no pico. Y no es coña, no es coña, ¿eh? Que dice, bueno, un amigo blanco mío me mandó unos archivos que ponían Boku y entonces me puse a verlos. Tú míralo y ya verás, ya verás. Un amigo blanco. Sí, un amigo blanco. Un talgono. Boku no pico. Las primeras imágenes que aparecen de la mierda estas son un tío violando a una niña. Una niña con... Bueno, ¿te has fijado en lo que tiene entre las piernas? Toma, toma, jadoque. Hombre, no me jodas, ¿pero qué es esto, tío? Espera, no me digas que en serio estás mirando Boku no pico en Google. Eh, sí, sí, sí. Pero míralo en YouTube. Vale, pues ahora busca al nuevo protagonista de la séptima película de Star Wars. Y dime si no es tu ídolo. Por supuesto, todos los negros son ídolos. Gon no es el cinéfilo, es el cinéfilo del grupo, así que habrá que consultarle a él. Él sabrá. Lástima que no esté aquí. Sí. De paso que estamos hablando de negros y hablando de Street Fighter, quiero comunicar a la gente que... Estoy pensando sacar una... hacer una pequeña... un pequeño, entre comillas, hack del Street Fighter 3, donde edito las paletas y parte de la cosa que voy a hacer es desnegrificar a los personajes como Dudley, Sin y estos. O sea, que es el SF3 Bleach Mode, ¿no? O Bleach Edition. Claro, claro, es con la lejía de Gono. De hecho, ya lo hice una vez. Creo que hay un vídeo, puse un vídeo en YouTube con las paletas modificadas. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. A mí es que eso de las paletas modificadas no me vale. Sí, doble Hadouken rojo, tío. Sí. Ese era un error del algoritmo, una cosa así, ¿no? Igual que los cambios de color del traje en el Street Fighter 2. Sí. Era un error. Es que hay un montón de cosas así míticas de Street Fighter que nacieron de errores o de cosas raras, como por ejemplo el Hadouken de fuego en el Street Fighter 3 mismo lo haces en movimiento X, te sale la bola de fuego. O sea, un error de programación lo incluyeron en un juego posterior. Por ejemplo, el Mortal Kombat fue todavía más jodido eso. Porque auténticos glitches del Mortal Kombat 1 dieron lugar a toda una rama de ninjas que aparecieron en los juegos posteriores. Hombre, ya, pero Mortal Kombat y Street Fighter están en una dimensión un poco diferente, diría yo. Sí, hombre, teniendo en cuenta que Mortal Kombat 1 mola bastante, pues sí, claro. Yo creo que Mortal Kombat 1 está más o menos al nivel de Pit Fighter. Pit Fighter es el prototipo de Mortal Kombat. ¿No era Shaq Fu el prototipo de Mortal Kombat? No, hombre, no. Shaq Fu es el prototipo de Sonic 3. Shaq Fu es el posterior, si no me equivoco. De todas maneras, lo que te decía antes, hay muchas cosas que calaron en Street Fighter, en el oficial, y que provienen de hacks. Sí, por hecho, el Street Fighter 2 Hyper Fighting este, que salió para arcade, es la respuesta de Capcom. Es la respuesta de Capcom a los hacks estos con velocidad aumentada, como el Rainbow Vision y el Courier. Sí, sí, desde luego, desde luego. Hace nada en el Street Fighter 4 metieron una actualización así, como homenaje. Sí, pero en el Street Fighter 4 hay un montón de cosas. De hecho, hay un parche que desnuda a todas las chicas de la partida. Eso no es oficial. Sí, y ahí, ¿hay algún parche que quite a Tecapre también de juego o no? Pues no sé, la verdad es que no lo he probado. Me gusta Poison, me gusta que me tiran a Poison ahí en el juego. Poison no era transexual, me parece, era algo así. Sí, creo que era Buta Trans, sí. Una cosa, este... ¿La Champion Edition también salió como respuesta a algún hack? O sea, ¿aparecieron antes de la Champion Edition hacks que te permitían jugar con los jefes? Eh, no, aparecieron después. Hostia, no tenía ni idea. Yo la verdad es que ese dato no lo sabía, no supe que era... Sí, te parecieron hace unos cuantos años. La situación huevo-gallina nunca la tuve clara, la verdad. ¿Y nunca has probado a hackear un Street Fighter para hacerle cosas raras? No, la verdad es que no. Me puse en su día con el Ghosts and Goblins. No, con el Ghosts and Ghosts. ¿De cuál? ¿De Mega Drive o de Alcade? Hace unos años. No, no, el de Alcade, el de Alcade. ¿Tenías una placa CPS-1 en la época? Pero hace igual en el tealo del año 98, 99. ¿Cuándo estudiaba? ¿Qué era cuando tenía tiempo libre? Ah, hostia, en el 98. Entonces no era en la época de la CPS-1. No era True Arcade ni Caffili. No, no, después fue cuando después compré un montón de placas arcade al peso. Las compraste al peso. Y las vendiste todas, claro. Vendí bastantes y algunas las cambié, algunas las tropeé, me parece. No recuerdo exactamente qué hice con ellas. Y las especulaste. Y había hecho un hack para Ghosts and Ghosts, para tener siempre el estado de la armadura. Ah, hostia. Me llevó un fin de semana entero con un amiguete, una carrera contra el tiempo y contra la cafeína, porque bebimos café como si fuera gratis. Y después de tener el hack y tal, pues lo vamos a publicar, lo vamos a subir a internet. Y al final decidimos no hacer un diff de la ROM porque nos dimos cuenta que cuando te caías a un precipicio al agua tenías que apagar la máquina, tío. Porque estaba continuamente haciendo la animación de quitarse la armadura. Hostia, pero entonces, cuando recibes un golpe te quitas la armadura y saltas hacia atrás. Entonces te pasabas todo el nivel saltando hacia atrás. No, tú te caías al agua, por ejemplo, a un precipicio, y el muñeco no lo veías o veías un trocito y estaba continuamente haciendo el ruido de quitarse la armadura. Tenías que apagar la máquina, no valía. Hostia, qué chungo, tío. Sí, es lo que suele pasar con las cosas que yo hago, que son chungas o no, las acabo, cosas de esas. Pero, eso sí, pasarme lo paso como un enano, ¿eh? ¿Cómo dices? ¿Que tú te pasas el Ghosts and Goblins? No, no, que pasar que me lo paso como un enano haciendo estas cosas que luego no valen para nada. Ah, que te diviertes. Yo pensaba que decías que te podías pasar el Ghosts and Goblins. No me lo he pasado nunca, ni el Goblins, ni el Ghosts, ni el Super Ghosts and Ghosts. Se divierte trasteando. Pues yo debo decir que últimamente soy un poco más tolerante con los hacks. En particularmente porque estuve probando el Street Fighter 3, el Ford Strike, que es un, es básicamente un, entre comillas, un rebalanceo que cambia, hace que Sing no sea tan inútil. De hecho, le pone a Sing, le cambia el escenario por el escenario este de la fase especial donde está con los otros negros jugando al baloncesto. Lo cual es un toque que se aprecia bastante. Cambian los supers, le pone a Ryo el Shin Shoryuken de la serie Alpha, que hace como un combo antes. La verdad es que está muy bien, está bastante chulo. Este había un hack, que no recuerdo cuál era, quizás Ryo, si se acuerda, que te dejaba subir con Vega en cualquier escenario como si estuviera la verja, tío. Ah, yo creo que el CodeRyu te permite hacerlo. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que te permitía hacerlo. Yo estuve, es que de hecho, estuve jugando a este hack, no en esta partida sino en otra, que creo que de hecho puse una foto en Facebook en la que el Ken, cuando estaba brecha contra Ken, Ken se transforma en Vega y se pone a escalar la pared, a escalar el barco. Y Peck hizo un comentario relacionado con la inmigración que no recuerdo ahora mismo exactamente qué era. ¿Lo habías dicho? Sí, podría ser, no lo recuerdo porque mi cerebro se va a caer a cuatro horas, pero podría ser perfectamente, sí, sí. Se estaba subiendo las pateras o algo así. ¿Las pateras? No veo para qué, porque es español de raza pura, con lo cual, ¿para qué va a necesitar eso? Joder. Este es igual de español que el del Bloodlines, que Eric LeCarde. ¿LeCarde? Quedamos. Ah, este era español, se supone que era español, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, una cosa, ¿en la versión no hack había dos piedras en este escenario? Sí, que las puedes coger también. Sí. Haces ahí un... Pues mira, no me sorprendería que hubieras hecho un hack para divertirte donde puedes coger las piedras y tirárselas a Sagat. No, tío, tanto como eso ya es, es muy complicado, quita, quita. Joder. Haces para que desaparezca la piedra, el tío haga la animación del puñetazo y la piedra vuele y le dé una hostia. Habría que empezar por saber si la piedra es un sprite puesto encima o es parte del fondo. Bueno, es foreground... Bueno, no lo sé, la verdad. Igual es un... No lo sé. Bueno, a lo mejor es porque este hack está jodido, pero puedes ver que las piedras y el suelo se mueven a velocidades diferentes. Claro, porque eso es una capa de foreground, está por delante. Toma, toma, toma. La verdad es que había tantísimos hacks del Street Fighter 2, tío, que fue algo apabullante en la época. Y eso que nosotros, o sea, no había del rollo de internet y demás, y no te enterabas de las cosas tanto, pero simplemente saliendo por el mundo veías hacks y hacks y más hacks. O sea, eso tuvo que ser a nivel mundial, tuvo que ser bestial, tío. Sí, en Brasil hubo un montón también. Bueno, en toda Latinoamérica en general hubo bastantes hacks. Hubo hacks y dime, ¿algunos de esos hacks le hacían algo a T-Hawk? ¿En qué? A T-Hawk, el mexicano del Street Fighter 2, ¿le hacían algo? ¿Lo hacían completamente? No, es que prácticamente todos los hacks que salieron eran de Champion Edition. De Super Street Fighter 2 yo creo que no hay demasiados. No, no, no. Yo es que de hecho estuve buscando a ver si había un hack del Super Street Fighter de Turbo que incluyera el parry. Y no lo hay. No puedo creer que no se le haya ocurrido a nadie. No es que no se haya ocurrido, es que una cosa es cambiar un gráfico, es cambiar el patrón, como decía Río, con un editor ex, cambiar el patrón de las magias y cambiar la lógica del juego es bastante más jodido. Claro. O sea, el momento que tocas algo, hay que saber muy bien lo que tocas, porque el momento que tocas algo, a tomar por el culo. Ya, coño, pero es que Super Street Fighter 2 Turbo es uno de los juegos de lucha más populares de todos los tiempos. Y fíjate en lo que hicieron con el Ford Strike, que funciona a la perfección, por lo menos en emulador funciona a la perfección los nuevos Supers y todo, joder. No parece tan imposible si eres un entendido jarporeta. No te sabría decir, nunca he probado, pero me parece complejo. O sea, tú simplemente, mira, aunque no sepas nada, tú haces la prueba, edita una ROM de Super Nintendo, la abres con un editor S decimal, en Windows con el Ultra Editor, algo de esto. O sea, cambias un carácter, calculas el checksum, metes el juego en el emulador o lo que quieras y puede ocurrir cualquier cosa. Yo es que flipo con esas cosas, porque últimamente he estado viciando algunos RPGs de Super Nintendo y, por ejemplo, la traducción del Final Fantasy V es del año 98 y yo me quedo pensando, ¿cómo hacían hacks en aquella época? ¿Cómo los corrían en emuladores tan primitivos de aquella época? Es increíble. No, bueno, en el año 98 había bastantes cosas, ¿eh? ¿Pero emuladores que pudieran correr un juego de Super Nintendo en PC a velocidad decente? ¿Había? Sí, hombre, claro, claro, pero ten en cuenta que, pero si esto empezó mucho antes, o sea, tú tenías el copión de Super Nintendo a la época y había un montonazo de cosas. Siempre ha habido cosas, lo que pasa que, bueno... No había internet. Aquí, en este fondo, en este final, Ryu siempre me recuerda a un robot de esos de, no sé, me recuerda a la Televist. En RetroGamers a la Canta, alguien puso esta música como despedida para nosotros. Gracias, amigo, gracias. FGT. Hasta luego. FGT. FGT. FGT.